han vivido momentos muy difíciles durante la pandemia, la alta tasa de infecciones ahora por la variante Omicron y la fatiga de tantos meses pueden provocar efectos peligrosos, Sara. Claro, como por ejemplo, Nacho, algo que tú abordaste en uno de tus monólogos y esto es que algunas personas están tratando de contagiarse a propósito de coronavirus, pero miren, los expertos en salud aseguran que esto es una idea sumamente mala porque en esta historia que compartiste de la cantante no estaba vacunada, se jactaba de eso, le dio COVID y se murió. Sí, y apuntaba el asunto de los antivacunas, que es lo que hemos estado discutiendo en estos días. Muchos positivos presentan síntomas leves. Ojo, eso no significa que todos serán así. Podemos enfermarnos gravemente, incluso contagiar a alguien que no lo sepa manejar, que esté en una situación vulnerable como los ancianos. Exactamente, esta peligrosa tendencia mantiene la alerta a las autoridades de salud ante supuestas fiestas de COVID en donde personas estarían realizando estas congregaciones a propósito para contagiarse de este mortal virus. Por esta razón, el llamado de las autoridades es evitar fiestas, vacunarse, seguir todos los protocolos de seguridad para tratar de no infectarse con el virus. Definitivamente. Y nosotros esperamos que no avance ni la ignorancia ni la infodemia para que podamos ganar esta lucha contra el COVID, ¿no? Efectivamente, lo platicabas ayer con José Díaz Valar, la infodemia mata. Exactamente. Así que, bueno, ¿te pareces? Hacemos una breve pausa. Por favor.